Mira, esta es la base para una torta que va a tener... Decime cuando empezás, ¿eh? ¡Oh! Va a tener... Strawberry La base, strawberry Estos son cranberries Arándanos, ¡uy! Voló uno Pará, la base tiene nuez Y, vení Y lo que le vamos a rellenar es... Mousse de chocolate ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my God! ¡Está bueno, eh! ¿Quién dijo mousse de chocolate? ¿Alguien dijo mousse de chocolate? ¿No puede estar? ¿No? ¡Ay! Espero que tengas un kilombo a portar ¡Qué rico se ve! ¿Estás hecho la basura? ¿No? ¡Mamá, mira! Me lo voy a comer Me lo dejaste en el baño ¿Te gustó? ¡Uh-huh! ¡Emi! ¿Te gustó el arándano? ¡Sí! ¿Vos sí quedás al red del mundo, eh? ¡Vos sí te vas a al red del mundo, eh! Gracias.